Sueldos para el año 1999 120.000 bolívares equivale a 4.000 bolívares diarios Año 2000 144.000 bolívares equivale a 4.800 bolívares diarios Sueldo para el año 2001 158.400 bolívares equivale a 5.280 bolívares diarios Año 2002 190.080 bolívares equivale a 6.336 bolívares diarios Sueldo para el año 2003 226.512 bolívares equivale a 7.550 con 40 céntimos diarios 2004 296.524 con 80 céntimos equivale a 9.884 con 20 céntimos diarios a partir del 1 de mayo 321.235 con 20 céntimos equivale a 10.707 con 20 céntimos diarios a partir del 1 de agosto Sueldo para el año 2005 405.000 bolívares equivale a 13.500 bolívares diarios 2006 465.750 bolívares equivale a 15.525 bolívares diarios Año 2007 614.790 bolívares equivale a 20.493 bolívares diarios Sueldo para el año 2008 799 bolívares fuerte con 23 céntimos equivale a 26 bolívares fuerte con 64 céntimos diarios 2009 879.879 bolívares con 15 céntimos con el aumento del 10% para el 1 de mayo 959 bolívares con 8 céntimos con aumento de 10% para el mes de septiembre Sueldo para el año 2010 25% de aumento 1.064 bolívares fuertes con 25 céntimos para el 1 de marzo y 1.223 bolívares fuertes con 89 céntimos para el 1 de septiembre En total suman 35% de aumento Sueldo para el año 2011 25% de aumento 1.407 bolívares con 47 céntimos a partir del 1 de mayo 1.548 con 22 céntimos a partir del 1 de septiembre Año 2012 32,25% de aumento 1.780 con 45 céntimos a partir del 1 de mayo 2.047 bolívares fuertes con 52 céntimos a partir del 1 de septiembre